Esta es la historia de cómo Dolores González, una mujer de servicio, inspira la creación de una empresa muy exitosa en Colombia. Fernando Filevis, el fundador de Lolita, ¿cuál es la historia de Dolores González? Bueno, Dolores González era una gran anfitriona que a través de su ejemplo nos enseñó a servir, especialmente a servir con alegría. Era una persona que a través de sus recetas nos sorprendía y siempre sorprendía a nuestros invitados. Y era maravilloso verla, cómo llegaba de la cocina con esos manjares. Y esa filosofía de servicio que ella les inculcó, ustedes lo tienen plasmado también en unas declaraciones que hacen parte del día a día en todos los puntos de Lolita en el país. Así es, nosotros tenemos tres declaraciones muy fuertes porque creemos que las declaraciones marcan las acciones. Entonces, tomamos una decisión y fue que no íbamos a considerar clientes a quienes nos visitaban, sino invitados. A partir de eso, todo cambió. También decidimos cambiar el nombre o las declaraciones de puntos de venta por Oasis y también que las personas que recibían a nuestros clientes no fueran vendedoras, sino anfitrionas. Esta empresa es la prueba de cómo muchas veces lo que uno considera una adversidad en realidad es una bendición, porque justamente nace de una quiebra económica. ¿Cómo es eso? Sí, Juan, cuando uno mira hacia atrás, ve todas las líneas perfectas en su punto y en ese momento de pronto fue muy difícil de digerir. Pero hoy considero que todo empresario debe pasar por una quiebra como una experiencia de vida y es algo que no se consigue en las librerías o no lo venden en la farmacia. Hay que vivirlo y hoy siento que esa quiebra nos aportó muchísimo para el futuro. ¿Y cuál fue la clave para dar ese salto de la quiebra económica hacia una empresa exitosa como es hoy? Yo creo que definitivamente encontrar un propósito, encontrar un porqué y no estar tan concentrado en el qué y el cómo. Cuando hacemos empresas desde el qué, nos quedamos pobres, nos quedamos a mitad del camino porque nos falta el saber cómo, pero llegamos al cómo y seguimos sintiendo un vacío. Entonces ese porqué, ese propósito creo que es el gran motor. Bueno, usted ya me habló del qué, del cómo, del porqué. Hay un tema que también es muy importante tener en cuenta, es el con quién. El tema del talento estratégico, la gente que rodea y que hace posible, el equipo de trabajo que hace posible que esto funcione en el día a día y que lo haga bien. Sí, nosotros en nuestra empresa nos sentimos bendecidos con el equipo que tenemos, pero creo que también parte de la conciencia de entender al equipo como nuestros clientes. Cuando yo como gerente no tengo contacto con mi cliente y quiero que mi cliente se sienta un invitado, debo considerar mi invitado a mis trabajadores, a mi equipo. Entonces a partir del momento en que consideramos a nuestros trabajadores invitados y nos dedicamos a atenderlos como nuestros invitados en la empresa y definir, impactar la vida de esas personas que llegaron solo por un trabajo, ahí empezamos a ver una diferencia en el servicio final. Muy bien, esta es la historia de Lolita aquí en Negocios en tu Mundo. ¡Gracias!